En el oro se construye desde febrero de este año el centro comercial Gran Piazza de Machala. No es una obra pequeña, su inversión rodea los 200 millones de dólares, con lo que se construirán patios de comida, cines, parqueos, pero no todo es color de rosa, porque si no, no te estuviéramos contando esto. Fernando Terreros es un ciudadano de la urbanización Oro City, esta se encuentra ubicada justo al lado de donde se construye este mall. Nos ha dicho que nadie ha socializado esta obra y que desde que empezó la construcción su vida se volvió un dolor de cabeza, pero mira tú mismo todo lo que has sufrido. Todos los días era bulla, todos los días era, bueno, golpes, polvo, humo, se enfermaron de la valengitis. Tengo un hijo que sufre de alergias que hasta ahora no se me recupera de las alergias, porque solo como que ando. Tengo una bebé de ese tiempo que tenía un año, lloraba porque la bulla era insoportable, todo. Hasta ahora sigue afectada. Mi hija que tenía siete años en ese tiempo, tenía miedo de no querer ir a la casa, porque la casa temblaba mucho. En marzo de 18 tuvimos un temblor fuerte, que ellos, como estaban acostumbrados a estar en casa, no salieron. Démosle gracias a Dios que el temblor fue de segundos, porque si hubiese pasado mayor magnitud, mis hijos no salieran de casa. La casa se les pudo caer encima. Hicimos perdidos a nuestros cuatro hijos porque la bebé estaba con nosotros, pero los cuatro mayoresitos estaban en la casa solos, con la señora de la limpieza. Pero si se hubiese pasado algo terrible, y eso les dije a ellos, ¿quién respondería por los cuatro hijos, por la señora que estaba en la casa? Pero Terreros no es el único perjudicado. Un informe técnico de la prefectura de Bachala da cuenta sobre una denuncia en contra de la obra con fecha 27 de junio del 2023. Por presunto impacto ambiental, materiales particulados, ruido, vibraciones y otros. El informe se levanta el 21 de julio. Ese documento concluye que el operador necesitaba licencia ambiental, incumplimiento del plan de manejo ambiental establecido, y por factores de ruido, el equipo puso sellos de suspensión. Pero la misma prefectura solicitó el 2 de agosto levantar la medida de la suspensión porque la empresa habría cumplido los requerimientos solicitados. Las casas, sin embargo, siguen teniendo daños. En todas las viviendas encontramos ya lo que es el porcelanato levantado de pisos y de escaleras. Tenemos fracturas en las paredes. Se queman posterías, pero lamentablemente esta vibración constante de todos los días daña las bases y los cimientos de las viviendas. Y esta vivienda, cuando termine la construcción, lamentablemente no va a quedar igual. Vamos a perder nosotros probabilidades, vamos a perder nuestros hogares y estamos perdiendo nuestras familias. A la actualidad, ¿cuántas veces pasa el pilotaje o cuántas veces tienen que soportar este tipo de ruidos? Y que se sienten en algunas viviendas, sobre todo la que está muy colindante a esta construcción. Bueno, el ruido es todo el día y la vibración es totalmente todo el día. Ellos ingresan a pilotear desde 7 y media, 8 de la mañana hasta las mismas 5 y media de la tarde, pilotean y es constante. No tienen, paran solamente para almorzar el personal obrero, pero de ahí continúan. Lamentablemente trabajan con dos martillos, entonces nos tienen sin descanso. Aquí vivimos en zozobre. ¿Pero tienen permiso municipal? Sí lo tienen. Con fecha 5 de abril del 2023, el municipio de Machala, a través de la Dirección de Urbanismo, otorgó el permiso de construcción número 233-2023 a Corporación Favorita CA y Fideicomiso Mercantil La Piaza de Machala, en el solar 1C y 1D, Manzana U20, sector comercial ubicado en la avenida 25 de Junio, parroquia La Providencia del Cantón Machala, para realizar construcción nueva de tipo residencia. ¿Pero de qué sirven los permisos? Si al final los vecinos siguen viviendo un infierno, incluso tienen quebranto en su salud. Están todita mi casa cuartillada por dentro y por fuera. ¿Por qué? Por esto, ni el sismo nos hizo tanto daño, está haciendo tanto daño a esta oroplaza. La construcción nos está poniendo mal, mal, yo en cama. De vuelta me ha venido con mis dolencias de que, de la presión, de la depresión, de ver tanto sonido cuando tiraban estos periódicos aquí al pie de la casa de uno. El municipio, por su parte, ofreció una entrevista sobre este tema. Pero hasta el cierre de esta edición no se concretó. La entidad debe responder si ha presentado alguna medida sobre este tema. Incluso la empresa tampoco ha respondido a la defensa aún. Mi nombre es Donald Díaz y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.